¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos de nuestra amada Selección Colombia. Es hora de adentrarnos en la recta final de la preparación para la Copa América que se avecina a mitad de año. El emocionante camino hacia esta prestigiosa competición ha comenzado con la concentración de los guerreros colombianos en Barranquilla, donde el director técnico Néstor Lorenzo y sus jugadores se dedicarán arduamente a entrenar hasta el próximo 5 de junio. Posteriormente partirán hacia Estados Unidos para enfrentar dos importantes amistosos y finalmente participar en el torneo de naciones donde buscarán dejar en alto el nombre de nuestra amada nación. El ambiente se cargó de entusiasmo desde el primer momento en el que Jefferson Lerma y Luis Sinisterra provenientes del Crystal Palace y el Bar Moon respectivamente hicieron su arribo tras concluir exitosamente la temporada. La Federación Colombiana de Fútbol compartió por medio de sus redes sociales la alegría de recibir a estos dos talentosos futbolistas, marcando así el inicio de esta etapa crucial en la preparación del equipo. La expectativa se mantiene alta aguardando la llegada de los demás convocados, especialmente de aquellos que juegan en clubes europeos, con los representantes de Inglaterra los más próximos en unirse al grupo. No obstante, algunos jugadores tendrán que esperar un poco más para unirse al resto del equipo debido a compromisos pendientes con sus clubes, mayormente en el ámbito sudamericano. Un caso relevante es el de Lhonarias, quien enfrentará a Alianza Lima con Fluminense en medio de sus obligaciones por la Copa Libertadores. Una situación particular es la de James Rodríguez, mediocampista de Sao Paulo de Brasil, que ha sido liberado anticipadamente por decisión del DT del equipo para unirse antes de lo planeado a la concentración de Néstor Lorenzo. Este talentoso jugador llevó un tiempo sin ver minutos en competición, pues el técnico Luis Ubeldía no lo ha venido teniendo en cuenta en los últimos compromisos del Sao Paulo. Ya probaste, Juan Esbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juan Esbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint-Germain. Juan Esbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Es vital recordar aquí que la tricolor permanecerá en Barranquilla hasta el próximo 5 de junio, día en el que partirá hacia Washington D.C. para el primer amistoso frente a Estados Unidos programado para el 8 de junio. Posteriormente, nuestra selección se trasladará a Connecticut para disputar el último encuentro preparatorio ante Bolivia el próximo 15 de junio. Tras estos compromisos, el entrenador Néstor Lorenzo anunciará la lista definitiva de 26 jugadores. Recordemos que actualmente hay 28 convocados y deben salir 2, quedando únicamente 26 convocados que representarán a Colombia en la próxima Copa América que se disputará a partir del 24 de junio, fecha del debut ante Paraguay en Houston, Texas. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Y hasta aquí llegamos amigos, si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal y darle like para que estés al tanto de toda la información de nuestra selección Colombia.